¿Ves? Por eso mismo te puse ese disfraz Porque eres así, como un burro Ahora muévete, vamos, camina, camina ¡Está muy pesado! ¡Ay, no puede ser! ¿Sabes qué? Te voy a llevar al establo Te vas a quedar ahí por lo menos hasta que llegue tu papá ¡Vamos rápido, niña! ¡Camina, que no tengo todo tu tiempo! ¡Vamos! ¡Que te levantes! ¡No tengo todo tu tiempo! ¡Vamos! Eso, vamos, niña, rápido Muy bien, aquí te vas a quedar hasta que yo te diga me escuchaste Y cuidadito con estar entrando a la casa Sí, señora ¿Y la mocosa? ¿Dónde está? Ay, mi amor, no te preocupes por ella La dejé encerrada Y no nos va a molestar Mejor a ver, vamos a pasarla bien, ¿sí? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Dónde estás, papito? Esta es mi oportunidad de escapar de esta tan fea vida que tengo Vamos, mis animalitos, que ya es tarde y hay que guardarlos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Minutos más tarde A ver, mis animalitos, a comer ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y este burro? ¡Qué raro! Yo no soy ningún burro ¿Usted también me va a decir así mismo como me dice mi madrastra? ¿Qué? Pero, criatura, ¿qué haces aquí? Y utilizando ese disfraz Yo no me disfracé La que me disfrazó fue mi madrastra Ella siempre me dice que soy un animal Pero yo no entiendo las cosas Y... Además, se quiere deshacer de mí Para quedarse sola con mi papá ¿Y por qué no le cuentas de esto a tu papá? He tratado de decírselo muchas veces De la mala vida que me da ella Pero no me hace caso Tiempo atrás Estuviste fantástica, mi amor Bueno Yo ya terminé ¿Y tú qué haces ahí, mocosa, eh? Yo lo vi todo Y se lo voy a decir todo a mi papá ¡Ey, ey, ey! ¡Espera, espera! ¿Dónde crees que vas, eh? ¡Regresa! Escúchame muy bien Si tú le llegas a decir algo a tu querido papá Te voy a mandar a un internado Tu papito no te va a creer nada Estás castigada Y ahora te pones a lavar toda mi ropa ¿Escuchaste? Ay, mi amor Llegaste, ¿cómo te fue? Bien, mi amor Estaba trabajando en los potreros Pero estoy muy cansado Mi vida ¿Crees que puedas lavarme esta camisa? Ay, claro que sí, mi amor Tú sabes que la lavadora Funciona perfectamente Ahora vengo, mi amor, ¿sí? Gracias, mi amor ¿Y tú? ¿Ya terminaste de lavar? Aún no termino Pero, mire, me duelen mucho en mis manitos Ay, no, pobrecita Es una lástima Pero, ¿qué crees? Te traje otra camisa Para que laves Minutos más tarde Me imagino que mi camisa ya está limpia Mi amor, ¿pero qué haces ahí? Ven, te ayudo ¿Qué pasó? Papá, lo que pasa es que... Mi amor Te traje tu camisa limpia Gracias, mi amor Pero acabo de encontrar a Sara en la lavadora Ay, mi amor Es que tu hija es bien desobediente Seguramente dañó la lavadora Y por eso se metió ahí No, papá La lavadora se dañó ¿Por qué? Porque tú la dañaste, Sarita Mi amor Yo creo que lo más lógico Es enviar a Sarita a un internado Ahí la pueden educar muy bien Tú sabes que desde que no está su mamá Ella se ha vuelto insoportable No puedo creer que hagas eso ¿Cómo dañaste la lavadora? Pero papá, yo no la dañé Eso es una mentira Ya basta Deja de mentir Sabes muy bien que no tolero las mentiras Si sigues mintiendo Le voy a hacer caso a Carla Y te voy a llevar a un internado Pero papi Pero papi, nada Estás muy mojada Quiero que te vayas a secar Quiero que le hagas caso a Carla Para que podamos ser una familia feliz Está bien Toma mi amor tu camisa Gracias Ya me voy Que te vaya bien mi amor Ya viste Tu papito no te hace caso No te cree en nada A la única que cree Es a mí Quiero que compres Dos pares de melones Y también Una sandía ¿Y qué más mi amor? ¿Qué más quieres? Eso es todo mi amor Ahora vete ¿sí? No quiero que esa mocosa Aparezca por aquí Y empiece a sospechar Pero no te preocupes Nos vamos a deshacer de ella ¿En serio? Ay, claro que sí Mira Aunque no lo creas Este bolígrafo Es la solución A todos nuestros problemas Eres muy inteligente mi amor Por eso me encantas Ya, vete Sara Sara, ven a tomar tu jugo Toma ese jugo, niña Gracias Sara, mi amor Ya llegué ¡Mi papá! ¡No mira cómo pasa lo que haces! ¡Ya, ya lo siento! ¡Papá! Mi amor Te extrañé mucho Te cuento que Hoy me porté muy bien ¿Ah, sí, mi amor? Eso es mentira, Sara Tu hija acaba de derramar El vaso de jugo Que con tanto amor le preparé Ay, mi amor No te enojes Seguramente fue un accidente Ven, dame un abrazo Pero qué bueno que las veo a las dos Tenía que decirles que me voy de viaje Y por favor, quiero que cuides a mi hija ¿Te vas? ¿Y cuándo te vas? En unos minutos Tengo que ir a ver unas cabezas de ganado Está bien, mi amor Espero que te vaya muy bien Y claro, tu hija siempre está muy bien cuidada conmigo Voy por tu maleta, ¿sí? Está bien, mi amor Mi amor, por favor, pórtate bien con Carla Ay, papá, yo no quiero que me dejes sola con ella Ella se porta muy mal contigo Y aunque no me creas Ella te hace mucho daño ¿Y sabes por qué lo sé? Porque ella, yo la vi con... Mi amor Aquí está tu maleta Gracias, mi amor Ay, mira Ahí está Pablo para que te lleve Patroncito Muchas gracias, mi amor Tengo que hablar contigo, hija Mira Bueno, entonces te esperamos afuera, ¿sí? Está bien Con permiso Mira, mi amor Yo sé que para ti es difícil Todavía no asimiles que tu madre se fue al cielo Y te da celos que yo esté con otra mujer Pero Carla es buena Tienes que aprovechar el tiempo que estás con ella No sé Vayan de compras Al cine ¿Sí, mi amor? Sí, papá Y no quiero volver a escuchar que hablas mal de Carla Ojalá no le diga nada ¡Pero, papá! ¡Pero, papá, nada! ¿Entendiste? Obedece Sí, papá Pero bueno Ya me tengo que ir, mi amor, ¿sí? Te amo Ay, qué bueno que no la dejo hablar Lo tengo comiendo de la palma de mi mano a mi querido esposo Qué ingenuo Sí, mi amor Ahora voy a dejarlo Y luego regreso para estar solo es tú y yo Ay, claro que sí, bebé Ahora que te quedaste conmigo Vas a hacer todo lo que yo te diga Vamos a ir de compras ¿En serio? ¿Vamos a ir de compras? No, no, no Tú no vas a ir de compras ¿Tú? Te vas a poner esto ¿Entendiste? Vamos, ponte Está bien Y es por eso que escapé No puede ser, pequeña Tanto daño te hizo esa mujer Pero tranquila, yo tengo un plan Pero tú me vas a ayudar Claro, yo le ayudaré en cualquier cosa Con todo le recupero la confianza de mi papito Sí, está bien, brazo Será mejor que ya vayas a ver a esa niña Ya es muy tarde Ay, sí, mi amor Tienes razón ¿Qué? La bocosa ya no está ¿Y ahora qué le vamos a decir al papá? Ay, tranquilo Yo creo que la naturaleza hizo su trabajo La mocosa pasó a mejor vida Seguramente vino un lobo y se la comió pensando que es un burro de verdad Pero bueno, esperemos hasta mañana Si es que no aparece, pues tendremos que darle la fatal noticia a su papito Al día siguiente Tu esposo Tu esposo, tu esposo, tu esposo Ay, no, no creo Héctor, llegaste a la tarde Bueno, vístete, ¿sí? Voy a ver quién es Apúrate Ay, ya voy Dígame, ¿quién es usted? Buenos días, señorita Soy el vecino El de las tierras del norte Encontré este disfraz Y la niña que lo utilizaba La encontré en el bosque sin vida Ay, ¿qué? No, no, no puede ser Es mi hijastra ¿En dónde está? Y vaya con dirección al Rochuelo Junto a la plantación de Plátano Ahí se encuentra Está bien Me avisto y voy para allá Muchas gracias Creo que se me pasó la mano El plan salió a la perfección Ay, tengo que darle la mala noticia a Héctor Mi amor Te tengo una mala noticia Se trata de Sara Que la encontraron sin vida ¿Qué? Pero, ¿qué pasó? No sé, esta mañana fui a su habitación Pero no estaba Seguramente escapó Como estaba muy rebelde Ahora acaba de venir un vecino A darme la mala noticia La encontraron en los platanales No, no, no puede ser Salgo ahora mismo para la hacienda Sí, amor, por favor Aquí te espero Tengo que darme prisa Tengo que verlo con mis propios ojos Tengo que llegar antes que Héctor Aquí es Qué bueno que ya no estás en este mundo Mi amor Por fin no corremos peligro Porque esta mocosa Está sin vida Ahora lo único que tenemos que hacer Es deshacernos de él Y quedarnos con toda esta hacienda Y con toda su fortuna Es tan ingenuo Me creía todo ¿Sabes? Me creyó que la lavadora Dañó su hija Y me dejó que yo cuide de su niña Pero bueno La naturaleza hizo su trabajo Y la llevó a mejor vida La llevó a este triste final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está moviendo ¡Quita eso! Mi amor ¿Pero qué haces ahí? ¡Ayúdalo! Mi amor ¿Pero qué haces ahí? No puedo creer lo que acabo de escuchar ¿Pato? ¿Zara? ¿Qué vamos a hacer? Si ves, papá Te lo dije Como tú no crees Las palabras que salen de mi boca Pues lo dijo ella ¿Ya ves? Ella es una mala mujer Y te lo quise advertir Y vos nunca me escuchaste Es por eso que hicimos este plan Su hija y yo Pero ¿Qué está haciendo, señor? ¡Suélteme! Pero, señor No le va a pasar nada Usted solo confía en mí Ok ¡Ayuda! Lo siento Pero luego lo entenderá No, por favor, ¡ayuda! Es por eso que hicimos todo eso Para que usted vea La clase de mujer que tiene Ya que usted no le creía a su hija No puedo creer Menos de quién dejaba a mi hija Eres una mala mujer Así que quiero que tú Y tú Se larguen de mi hacienda Ahora mismo Antes de que llame a la policía No, mi amor Por favor, déjame explicarte ¡Quiero que te calles! ¡Lárgate! ¡Fuera! Amigo Quiero agradecerte Por todo lo que hiciste con mi hija No se preocupe, señor De hoy en adelante Cuide a su hija Y no meta a cualquier persona A su casa Tiene toda la razón Y tu hija Perdóname por no creerte Yo Estaba cegado Pero de ahora en adelante Te prometo que nadie Nos va a separar ¿Sí, mi amor? Tranquilo, papá Esa mujer Ya por fin se fue Y nosotros ya vamos a ser felices Yo también te quiero mucho, papá Mi amor No te canses de hacer el bien Y no desmayes jamás Porque a su tiempo cosecharás El fruto de esas obras